Estamos aquí en Perú, en Cusco, lista y decidida para ir a Machu Picchu, la montaña de los Siete Colores y a lo que alcancemos a conocer estando aquí. Así que juntos vamos a conocer este hermoso lugar. A Cusco se le conoce como la antigua capital del Imperio Inca. Está ubicada en medio de los Andes Peruanos, con una altura sobre el nivel del mar de 3.400 metros. Es por eso que antes y durante su llegada tienes que prepararte para esta altura, ya que para el cuerpo es un poco difícil aclimatarse y puedes presentar el balde altura. El centro de Cusco es fácil de recorrer, tiene algunas calles empinadas y otras empedradas. La gente es súper amable y muy hospitalaria. Pues vamos llegando a Cusco, llegué súper temprano, llegué a las seis y media de la mañana, ando súper desmañanada. Mi vuelo salió a las cinco, o sea, no había otro vuelo, no encontré hasta allá bien tarde. Y dije, no, ¿para qué voy a llegar tarde a Cusco? Yo no sé ni para qué pagué la noche en Lima, porque no estuve, o sea, dormí una hora y me fui al aeropuerto. Lo padre es que estaba así, que me fui caminando al aeropuerto. Todo el mundo me estaba diciendo que la altura de acá está fatal y que te, o sea, así de que, uy, o sea, no la vas a poder, tienes que descansar, bla, 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 ¿no? Y pues bueno, ya llegué, sí me siento así como, o sea, me siento bien, pero siento así como que me falta poquitín el aire, así como estoy caminando súper lentita. El famoso té de coca, ahí están las hojitas, y está bastante, está grande. Entonces ya te dan aquí tu cita y te lo estás tomando. Entonces me instalé en una cafetería que está justo enfrente del centro, así como de la catedral. Está súper bonito el centro. Ahorita que me aclimate un poco más, voy a turistear. Aparte, si usted no lo ha notado, con esta greña yo no me bañé. Yo no me bañé porque pues no alcancé. Dije, o duermo o me baño. Es muy importante que cuando llegues a Cusco empieces a tomar tu té de coca, que son unas hojitas que la verdad no saben absolutamente nada, es como si te estuvieras tomando un té verde. Estas sirven para mejorar la oxigenación del cerebro y de la sangre y ayudan a regular la presión arterial. Tiene muchísimos beneficios, pero sobre todo si estás en Cusco por la altura te va a ayudar a poder sobrellevar esto. Y ojo, súper importante, no le vayas a poner azúcar porque cortas el efecto. Estamos aquí en el centro de Cusco. Tomé un avión desde Lima para acá, es una hora aproximadamente. Me costó como unos 100 dólares y di vuelta. La altura me ha pegado un poquito, como que ese esfuerzo que a veces haces, entonces sí es un poquito más complicado, pero todo bien. Lo que leí y lo que sé es que Cusco es una de las ciudades más antiguas de toda América. Tiene aproximadamente 3 mil años, pero se dice que hay cosas que de repente han encontrado que tienen como 5 mil años. Entonces está viejita, está viejita pero muy bonita. Yo ando bien cargada de chamarras porque sí hace mucho frío. Yo en la mañana cuando llegué estaba haciendo mucho, o sea, de verdad, muchísimo frío. Ahorita ya que es como tardecita, está bien a gusto, ando como así. No tengo frío. Noche es cuando ya se pone como intensito, entonces entre noche y mañana está frío. Cusco es una ciudad que puede recorrer caminando perfectamente. Desde el barrio de San Blas, andar conociendo los mercados. Dedícale unos dos días para que puedas aclimatarte a la altura. Son los famosos dulcecitos que te van a, que te ayudan como para lo de las montañas y todo eso. Te cuesta que como 2 soles o 4 soles aproximadamente. Oigan, vean. Mira. ¿Se puede cargar? Ay. Uy. Mira. 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 Ay, qué bonita. Ay, no. ¿Cómo se está? Mira. 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 Ay, qué bonita. Alrededor de la plaza de armas vas a encontrar muchos restaurantes bonitos. Aprovecha aquellos que tienen vista hacia la plaza. Son bonitos y no te van a costar tan caros. Aquí te dejo algunas de las opciones que puedes tomar. Me recomendaron que probara la inca cola. Es esta. Ahí está mi té de cuca. Vamos a ver qué tal. Sabe chicle. Sabe chicle. Amigos, sí está pegadora a la altura, eh. Pensé que no, pero... Voy a peso llenito. No, ¿por qué? Está potente. Si es así como que... Pues que también me ponen estos caminitos. O sea... Así no se puede. Ay, Diosito. Y yo creo que para aclimatarse sí tienes que esperarte unos dos días. Porque hoy yo tenía un tour y lo tuve que cancelar porque de verdad no me sentía a rendir. Es importante que tomen esto del té de coca, los dulcecitos. Yo me lo he pasado de que pegada a esas hojitas. Yo estoy haciendo los tours. Se llama Citavis. Está súper padre porque la verdad está económico y ellos van por ti al hospedaje en el que estés. Yo me quedé en un Airbnb. La verdad está muy barato aquí el hospedaje y está súper, súper bien. Lo que sí debes de tomar en cuenta es que para que entres a cualquier templo, a cualquier iglesia, te van a cobrar. Puede rondar de entre los 10 soles hasta los 40 soles. Todo zapasó lento. ¿Por qué? Está tremenda la subida esta. Oigan, mi look de hoy es muy Hermione allá de Harry Potter. Como que el pelo, el abrigo. Estamos ahorita en uno de los barrios muy famosos de Cusco que se llama el barrio de San Blas. Miren, este es un mercado muy famoso, un mercado de San Blas. Vamos a ver qué tal, cómo es. Dicen que aquí puedes encontrar ceviche peruano rico y barato. Bueno, la verdad es bastante pequeño. Ya se acabó. Una de sus cervezas más famosas es la Cusqueña, la dorada. A mí me gustó bastante porque está ligerita, no pega tan duro, entonces le doy un 9. Yo compré estas pastillitas, vean. Tú vas a la botica y vas y preguntas de que, oye, algo para el mal de altura, por si me llega a dar, por si no me siento bien o lo que sea. Yo, por ejemplo, los compré para prevenirme para la montaña de los Siete Colores, que son casi 5.000 metros arriba del nivel del mar. Entonces dije, no, no voy a hacer. La ciudad es súper caminable, así que tráete zapato cómodo. Las calles son empedradas, así como tipo San Miguel de Allende. La gastronomía es deliciosa. No te puedes ir de Perú o de Cusco sin probar sus ceviches, su cuyo y todos esos, los lomos y demás. En cuanto al dinero, hay cajeros de BBVA. Entonces es muy fácil que puedas sacar tu dinero de ahí. Un sol equivale aproximadamente 4.50 de pesos. Entonces yo la mayoría de los precios los calculo de que, no sé, si algo me cuesta 20 soles, 20 por 5 pesos. Entonces ya sé más o menos cuánto es y le voy calculando. Otro tip importante es que te traigas ropa de invierno, pero también que traigas así algo como ligerito. Porque cuando empieza a salir el solecito, como eso desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ya está haciendo como un calorcito rico. No te digo que estés así como encuerado, pero está a gusto. Pero después de eso ya hace mucho frío, entonces tráete una chamarra, tráete un abriguito porque vas a sentir el frío como que te traspasa. Otra cosa, al tomarte foto con las llamitas, son divinas. Por favor, agárralas, toca, es propina voluntaria. Están bien bonitas, la verdad fue lo que más me gustó de aquí. También me dijeron que los primeros días no comiera muy pesado, para que el cuerpo como que no esté tan pesado, que no te vaya a hacer indigestión o algo así. Entonces yo la verdad no quería hacer caso, pero después le hablé a un amigo que es súper experto en las montañas y me dijo, no vayas a tragar carne. Entonces sí, comí de que bien ligerito. Sigo comiendo un poco ligerito, cómense, no sé, cevichito o algo así. Pero ya después ya que se aclimaten, ya entonces ya le entran al puyo y al lomo y a lo que quieran. Les muestro que este es mi Airbnb, la verdad que está súper bien, está a unos pasitos del centro, está como unos 20 minutos caminando del centro, 7 minutos en coche. Este es el baño, esta es la vista que tiene y pues tiene cocinita, tiene su refrigerador, tiene todos los utensilios que necesitas para la cocina, ¿no? O sea, tiene hasta para lavar la ropa, la ropa. Los trastes, tiene hasta azúcar, digo, tiene todo la verdad, está muy bien, su televisión, muy bien. Y bueno, esta es una terracita que nunca subí, la verdad, pero pues está padre, vean. Miren, igual y me quedo aquí un rato en lo que tengo que dejar mi hospedaje, pero está muy bien, la verdad, el Airbnb, súper, súper bien. Tiene internet, tiene todo, miren, tiene barrita, está súper bien. Así que... Y pues bueno, finalizamos este viaje magnífico y mágico en Perú, justo aquí en Cusco. Para las personas que me han preguntado que sí es seguro, yo lo sentí bastante seguro. Yo como mujer y viajando sola, la verdad que me sentí muy acompañada, la gente súper amable. No me sentí para nada acosada. Yo que vengo, pues, desgraciadamente de México, hay lugares en los que no te sientes tan cómoda. Aquí me sentí completamente cómoda, de noche, de día. Y la verdad, lo recomiendo mucho para que vengan y viajen, si quieren, solos, acompañados. Pero si quieren venir, lo pueden hacer completamente solos. Para las mujeres también, yo no sentí peligro alguno, entonces, pues, lo recomiendo muchísimo. Pues bueno, este es un poquito de Cusco, espero que te haya gustado. Mi nombre es Ana Karen Gutiérrez Fabián y esto es Viajando Sola en Perú, Cusco. ¡Gracias!